amigo vuelvo con otro vídeo acá ha notado que no está subiendo muchos vídeos de seguido como primero antes antes la razón por la cual es que no tengo proyectos que puedo hacer ya que el único sitio donde yo podía ordenar los pcb los envíos y manejos están muy costosos para inclusive para mí está un poco muy costoso estar gastando ahora 52 dólares sin incluir ese es el envío solamente sin incluir el costo de la pcb básicamente estoy pagando casi 60 y pico de dólares más o menos 62 dólares 63 dólares depende la situación de del tamaño de la pcb solo que hice hoy empecé hace unos días atrás este yo le envié el esquemático a matías domínguez que fue el que me envió este diseño de amplificador que me gustó mucho me gustó tanto que yo quise arreglarlo y ponerle un mejor esquemático un poquito más claro más bonito con mejor información que inclusive puse todo aquí esto es muy buena información que se mantenga en vivo equipe a life como dicen en inglés mantener viva esta información de este diseño de amplificador bien simple no tiene tantos componentes es más análogos que digital que eso es una ventaja vamos a empezar desde el principio le puse este encasillado ese audio amplificador con gfa 555 ese es el modelo que lo hizo el señor circuit design by nelson paz eso fue creo que en el 1980 yo busqué información y él lo diseñó en el 80 revisión por yo con antonio vargas día y matías domínguez porque me aclaró que hay ciertos componentes del del circuito que están mal algunos valores y el valor de un número de piezas de un transistor en particular estaba mal en cuestión de correcciones corrección número 1 r3 es 32.2 ohmio no 33.2 que tuve el problema cuando estaba haciendo la simulación no me estaba haciendo nada estaba saliendo todo distorsionado y era porque esa resistencia estaba en 33.2 acá son no me estaba funcionando el circuito y él me aclaró no eso es 32.2 ohmio entonces el otro error que tenía el esquemático es que r 17 si no me equivoco creo que la resistencia de abajo creo que era de abajo r 17 r 18 una decía 682 y la otra decía 68.2 ohmio y eso me confundió mucho también y me atrasó a la hora de hacer la simulación las correcciones son r 17 y r 18 las dos son de 68.2 ohmio ahí no hay ningún no hay nada más que buscar el otro error corrección número 2 es que r 22 va al 0 que viene siendo la salida del amplificador y el c7 va a tierra muy sencillo entonces yo lo que hice fue que los semiconductores los deje tal y como estaban quizá haga una segundo esquemático es bien fácil lo bueno que esto yo lo hice en el programa de spring layout 6 que yo puedo cambiarlo rápidamente y actualizarlo con componentes de ahora desafortunada me falta también agregarle unos dibujos de unos transistores con sus pines cosa que esté todo debidamente identificado correctamente así no haya ninguna confusión a la hora de ensamblar este diseño de amplificador este todo este circuito es un solo canal por eso fue que yo se lo escribí abajo este circuito es solamente un canal aquí está la leyenda el sol es de ley me la quita la leyenda marca para la resistencia esta es común si ves una algo así es de un cuarto de vatio esta de acá si tiene un número 2 son 2 vatios esta que tiene un círculo y una efe es metal film y esta que está aquí que tiene un triangulito es metal oxide que eso es básicamente toda la resistencia de emisor son metal oxide o puede usar un equivalente de resistencia que sea de ese número aquí están las marcas para los capacitores esto es básicamente ya saben que es electrolítico este capasito este capacitor es film que tiene un cuadrito indicando que es film este que tiene un triángulo vacío es cerámica y el que está abajo es silver mica que es silver mica que es un poquito caro ese capacitor aquí están básicamente está ilustrando el bridge mode de este diseño me hubiese gustado haber escrito las instrucciones para el bridge mode pero no es tan difícil una vez una vez tú flipees el switch está llevando básicamente esta conexión la está llevando a tierra literalmente aquí así estaba en el esquemático yo tuve un par de horas revisando lo básicamente lo lleva a tierra y este este esta conexión lo lleva a a este este feedback para el otro canal para va conectado en el canal derecho ahí es donde va conectado y de la manera que tú conecta las bocinas tú colocas el polo los dos polos positivos del polo positivo del canal derecho es el positivo son un poquito complicado pero vamos a tratar de explicar lo mejor posible el polo positivo del canal derecho de la de la tarjeta la tarjeta está dividida entre dos en dos un lado es el canal izquierdo y el otro lado del canal derecho o déjame mostrar sólo rapidito aquí para que no haya ningún tipo de confusión donde está el master file aquí está el master file el master file si se fijan bien aquí está el interruptor en este caso como tuve que colocarle un interruptor moderno el que trae tiene seis pines y tuve que eliminar dos de ellos porque no se van a usar solamente se van a usar el pin 1 2 5 y 4 entonces cuando si en este caso éste tiene dos opciones por eso tuve que dibujar en la ilustración del interruptor si se enciende hacia abajo está llevando lo que yo expliqué anteriormente en el esquemático te está llevando a ground el canal izquierdo y el el pin 5 y 4 está llevando la señal del rca rca que está aquí la va a tomar está un poquito difícil explicarlo verdad que sí está un poquito difícil ahí está aquí está el otro pin pero no veo perdón es que lo tengo revés lo tengo revés este grau no lo expliqué no lo expliqué bien perdonen por eso el pin 5 y 4 son los que van a hacer la conexión del tierra que va básicamente a bypass jompear básicamente el canal izquierdo el pin 1 y 2 el que va a llevar la señal a la resistencia r 23 que es la única que está en el circuito para que entonces esté el bridge enable en cuestión de la tarjeta de salida los dos el lado positivo perdón es que es un poquito un poquito difícil explicarlo de acuerdo a las instrucciones el canal derecho o el canal derecho del amplificador es el positivo si lo estás poniendo en bridge mode el canal izquierdo tú lo pones en el positivo el perdón el positivo del parlante va en el canal derecho del positivo rojo el cae en la parte negativa del parlante de la bocina va en el otro polo la parte negativa eso ya está en bridge mode y el amplificador puede proveer bastante potencia de esa manera están las instrucciones o trata de recordarme de todo pero es bastante información a que no lo crean también lo que hice fue dibujar bueno ya estaba ya hecho y lo que hice lo único que fue el termistor muy importante estaba buscando información en diyaudio.com y descubrí de que ellos están usando una versión moderna de el termistor que es de un caja este va colocado en el transistor q 12 aquí está la ilustración va de la base a él el emisor de este transistor de mediana potencia eso va colocado encima del semiconductor el q 12 para traquear temperatura y creo que más va a ser una especie de compensación para el circuito sobre este básicamente es la ilustración de el termistor y ya aquí está el número de pieza que lo puedes buscar en mouser y puedes ordenarlo es de un caja quise aclarar lo que es esto básicamente estos son unos interruptores térmicos ellos van a ir colocados en los disipadores de acuerdo a la temperatura si se pasa de 85 grados centígrados el interruptor térmico lo que va a ser que se va a abrir y ya no va a haber sonido en el amplificador en la simulación yo hice lo mismo le puse un interruptor y lo abría y no había señal afuera ya la bocina dejaba de funcionar no tenía ningún tipo de señal y no estaba funcionando básicamente una especie de protección adicional para el amplificador el led básicamente no logre hacer que se vaya clipping porque básicamente lo que hace el led es solamente un indicador de clipping es la única función que tiene que inclusive si no quieres usar el la función del de ese led tú puedes eliminar el q5 r12 y el led y no cambian nada en el circuito pero hay una cosa que no puedes quitar que deberían siendo el r13 no lo puedes quitar tienes que dejarlo puesto en el circuito solamente esos tres elementos pero yo yo sólo instalaría aunque no haga nada estuve buscando y leyendo buscando información y muchas personas dicen que nunca lo han visto encender ese led eso es algo extraño en el circuito algo bastante extraño este que más de la información el bias solamente lo puse en este lado pero puedes también medir bias de la parte negativa de los transitorios de potencia pero yo siempre mido más o menos en los positivos no creo que haga una gran diferencia pero el bias tú lo ajustas a 16 milivoltios ya está 16 milivoltios y ahí le puse la ilustración del parlante y bueno eso es lo que he estado haciendo en estos últimos días esto lo termine hoy hace un me tardé como tres horas creo que fue tres horas más o menos un poquito más en hacer un esquemático más claro al final de este vídeo voy a dejar en la descripción abajo de este vídeo perdone por eso voy a dejar el enlace para que lo descarguen yo lo tengo en pdf y lo también lo tengo en imagen jpeg que lo pueden abrir en su computadora y revisar que esté todo bien si acaso uno de ustedes tienen ese amplificador y ven algún error en el esquemático no me saber pero ya bueno yo soy bien humilde y después es que yo me haga equivocado pero no creo no creo que haya errores aquí porque ya estuve bastantes horas cambiando todo verificando todo pero siempre se le escapa a uno un pequeñito detalle sí si esta compañía de atcom se le escapó ese detalle y eso unos profesionales que se le escape a uno algo no viene siendo nada anyway este es el original en el original está este capacitor en la pcb está conectado de una manera totalmente diferente eso tuve que hacer un cambio esto fue la resistencia de r3 de que estaba tenía un error y yo pensé de bueno decía 33.2 acá yo me dejo llevar por el esquemático y no me estaba funcionando entonces aquí aquí hice un pequeño cambio porque decía 682 ese era el número que había aquí lo que hizo fue que le pasté el de abajo y es 68.2 ohmio y si se refiere y si miran el de abajo dice 68.2 ohmio y vamos a buscar la lista de componente para verificar todo eso es muy bueno que porque r1 nunca r2 22.3 33 lo dice claramente 33.2 ohmio no 33.2 k r5 un k esto está bien r6 22.1 k r7 ajá r aunque esto está muy bien vamos a buscar entonces la que dice r17 mira lo hay r17 y r18 es 68.2 ohmio que eso está todo bien y r23 es la única resistencia que no está en el lado izquierdo de la pcb esa es la que va a ayudar al bridge mode del amplificador y estos son las resistencias que van en metal oxide film esos son los que van en esta parte de acá ve 5.1 ohmio de 2 vatios metal oxide por eso tiene el símbolo del triángulo tal y como la leyenda que bueno no puedo hacer mucho en cuestión si te a este canal mío favorito yo siempre lo veo cada cada día es muy bueno este canal se los recomiendo si entiende un poco inglés ellos son bastante gracioso se los recomiendo este por ahora como no puedo ordenar nada no puedo hacer nada yo lo que voy a hacer es me voy a entretener con otras cosas este canal no tiene nada que ver con juegos de vídeo pero quizás suba algo que tenga que ver con juegos de vídeo no sé no estoy seguro no puedo hacer nada lo de jlc pcb está muy costoso para inclusive para mí mira si llega este si el costo del envío se hubiese mantenido normal sea hubiese bajado como usualmente son 12 dólares no me molesta pagar 12 dólares por envío y manejo no me molesta para nada pero ya de sin ya de 50 dólares para arriba ya como que la cosa está un poquito muy fea y no no puedo no puedo hacer eso este bueno lo que voy a hacer es finalizó este vídeo y les voy a dejar el enlace para que descarguen estos estos esquemáticos si lo quieren tratar no estoy seguro si yo compartí los archivos no estoy seguro yo creo que tengo que revisar eso buscar los archivos de pdf para compartirlo porque ya le pregunté a mati mati me dijo que si no hay ningún problema puede poder compartirlo hay ningún o creo que ya lo hice y no recuerdo porque son tantas cosas este deja ver la cosa será este yo no creo que lo haya compartido todavía deja ver creo que no deja ver si no aparece aparentemente yo no lo he compartido todavía que extraño yo siempre comparto lo de esto bueno yo lo que voy a hacer es que voy a dejar todos los archivos de este proyecto para que lo hagan a planchado en su casa este vale la pena si lo hizo nelson pass vale la pena tratarlo y eso fueron los 80 son me imagino que el sonido va a ser bien único posiblemente bueno eso es todo amigos que pasen un buen día y espero que les guste este vídeo si le cambié el icono porque ya el otro icono ya estaba viejo ya le cambié algo un poquito funny este esto es un básicamente yo lo tengo también en el juego de warframe el juego que yo juego mucho este es más no puedo mostrar eso aunque mucho que pasen un buen día espero que les guste este vídeo